Música Música Eso Música Y los invitados a todos los músicos para que se concentren en el comedor del municipio para dar salida a la iglesia, a la Santa Misa de la Virgen Santa Cecilia. Y una vez más, se les comunica a todos los músicos para que se concentren en el comedor del municipio para dar salida a la iglesia, a la Santa Misa de la Virgen. Salve, si nos invitamos al público general, que nos vamos a la Santa Misa, a la patrona de los músicos. Salve, si nos invitamos al público general, a la Santa Misa. Salve, seguimos, seguimos con más música. Y esto se llama, dice, más o menos así. ¡Vamos! 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 Salve, conseguimos, seguimos con más música. Estamos en la recta final. Última dimita y nos vamos aquí con los amigos Marquitos y Sostenidos. ¡Vilicen! Llegó la sabrosura. Ritmo y salón, marquitos de tu teclado, gozará, rico, rico, rico. ¡Qué bonito y no bonito, compadre, sos! ¡Nos vamos bailando, nos vamos bailando, hasta San Vicente del Calabazo! ¡Y estamos disponibles en cualquier tipo de evento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y nos vamos a la última y dice más o menos así, ¡vámonos! y llegó la sabrosura reír con el sabor marquitos en sus teclados ¡túy! ¡túy! y nos vamos saludando para la raza de diferentes comunidades aquí de polo en Santa Cruz, en Santa Cruz Marquitos y sus teclados Marquitos y sus teclados Marquitos y sus teclados